qué onda este ni siquiera sé cómo iniciar este vídeo pero más que nada porque no tengo un saludo debería tener alguno o no me hace más fácil no tener simplemente voy a estar comentando lo que está aquí de fondo porque creo que me pareció buena idea estar comentando mientras edito en cámara rápida la verdad es que ni siquiera sé qué decir no me ha escrito nada pero como le está yendo la cuarentena aunque yo la verdad es que soy de méxico y tengo mucho calor el sol está que arde estuvimos bueno creo que vamos a estar a 40 grados estos días y créanme está muy gacho el calor gacho es como feo potente y tuve que apagar el aire para poder ponerme a hablar acá para que no se escuche ahorita anda medio normal tengo la ventana abierta está mi perro durmiendo afuera puede que ladre pero estoy fachero ahorita no sé por qué se me pegó decir se me se me quedó decir esa palabra también malardo típicas frases argentinas antes antes la mayor antes la gente solía decir más frases mexicanas pero ahora es como que ahora las argentinas están volviendo más populares supongo que por los cantantes argentinos raperos traperos lo que sean como no sé no sé quién sea argentino en ahorita mismo se me fueron los nombres pero tenía un amigo que le gustó el trabajo argentino pero bueno como sea mucha gente no sé por qué se confunde cuando hago el la la máscara el tapabocas el cubrebocas no saben cómo hacerlo pues es que simplemente es pintarlo por encima pero yo lo hago con ibis ya hice un tutorial de esto está en el canal simplemente hay que hacerlo con con el pincel y ya uso el pincel suave y es bastante fácil y pues no sé y no sé cómo voy a estar hablando por 10 minutos saben me da una hueva regresar a la escuela cuando regrese no voy a poder hacer tantos vídeos ahorita estoy haciendo este vídeo porque necesito tener más horas de reproducción igual sé que tal vez ni siquiera vaya a tener tantas visitas este vídeo pero si las tiene pues voy a seguir haciendo este vídeo bueno este tipo de vídeos saben estuve planeando desde hace tiempo ya hacerme un canal como de gameplays saben conocen al natalán ese vato bueno natalán y mau me da muchas gracias a sus vídeos y creo que voy a ser los tipos así como con gracia saben porque la verdad es que ni siquiera tengo una buena computadora se traba con el minecraft es como le tengo que poner le tengo que poner optifine y aún así va medio trabado pero la que tenía antes estaba peor este literal no sé es que le ponía el el optifine y encima tenía que minimizar la pantalla estaba muy gallo y ahorita tenía sueño pero creo que se me está quitando con esto decir por las tonterías sin sentido que ni siquiera vienen al caso pero es como para hablar espero que la audiencia esté escuchando bien porque la verdad es que no quiero repetir todo esto ahorita me estoy soltando y no sé cómo cómo ven el edit está muy bonito está muy bonito la verdad me gustó se ve así como no sé pero me gustó con el tapabocas y mucha gente me está pidiendo que suba los stickers pero les voy a decir la verdad no lo hago por hueva soy una persona bastante floja bueno floja con algunas cosas y con otras no como por ejemplo los vídeos con los vídeos no soy flojo porque no sé simplemente no lo soy los hago pero hay otras cosas que si no quiero no las hago y no las hago por no sé flojo y creo que tengo amigos que confirman eso como por ejemplo de zuki es un amigo de discord me cae muy bien es un bonito trapito saben mucha gente también piensa que soy otaku y no lo soy es raro porque prácticamente mi contenido es bastante otaku pero no literal creo que he visto solamente como cuatro animes en toda mi vida me he visto el que death note gabriel dropout que es donde está mi waifu satania la que tengo de foto de perfil nada más que editada con tatuajes acá toda ganister toda chola se llama satania tiene eso es un anime de como de comedia dura poquito dura como 14 capítulos ya llevo 5 minutos hablando osea que que pedo no suelo hablar tanto bueno si la verdad es que si y cual otro me había visto me estaba viendo bueno también me quería ver este tokio gul pero les voy a decir la verdad me aburrí me aburrí y empecé a adelantar capítulos y y al final me perdí y me aburrí más y lo dejé y también me vi no game no life pero solamente el anime sé que sacaron una película pero no la vi ay miren aquí estaba con los ojos yo les quería poner acá como un noise saben el noise es que yo le llamo así suena muy mamón hablar en inglés acá como si supiera acá todo pero ahora es que es pues el ruido como de la televisión es que noise en inglés es ruido y lo descubrí hace como unos cuantos meses y no sé tengo un chorro de stickers la verdad miren aquí se lo estaba poniendo oigan si les gustan la música de fondo uy que se escuchan ruidos raros bro que miedo es que es de noche y tengo bueno como les decía tenía sueño pero no me dormí ah si les gusta la música de fondo bueno nunca me duermo si les gusta la música de fondo creo que en la descripción voy a dejar el creador tiene bastantes bits y son gratis o sea literal o sea los puedes agarrar y los puedes usar incluso si quieres puedes cobrar con ellos con tal de que dejes los los créditos y creo que incluso son opcionales eh porque está en inglés pero creo que hice algo como deja créditos si es posible yo lo tomo eso como que es opcional pero igual se los voy a poner porque la verdad se la rifa el brown muchos estuve buscando bastantes bits y todos decían no pero es que no puedes cobrar y yo dije bueno si algún día llego a cobrar con estas cosas que aunque es difícil quisiera pues así ya no tengo pedos eh saben aunque la mayoría de mis títulos están en inglés eh la mayoría de los de mi canal son mexicanos y también estuve viendo que el el 90% de las personas de mi canal literal no están suscritas eh bueno no el 99 creo que era 98 solamente el 2% están suscritas y creo que es por el video del y mi mouse del pipe punk que lo subí hace mucho no sé creo que igual lo tuve que haber subido a otro canal y hagan que recuerden que como ese ya tiene como unas 50 mil visitas eh esas visitas están contando como obviamente esa gente no se suscribió si no tuviera como 35 mil y ya saldría que el 50% está suscrito y el otro 50 no y también otro video del tutorial de discord ese tipo ese tutorial lo hice porque estaba en discord y estaba hablando con personas y no sabían ponerse foto y yo dije no manches pues está muy fácil es como pues yo sé yo sé hacer esto yo tengo el don y dije eh pues voy a hacer un video y lo hice y al día siguiente ya estaba teniendo un chorro de visitas y yo como que que pedo ehm ahm ni siquiera sé que decir a veces y luego de la nada me sale acá un tema ahm saben tengo 15 años por las personas que no supieran ahm si ese canal lo maneja una persona de 15 años ehm tenía otro canal de miren aquí me está hablando el sugi ah tenía otro canal de de bueno tengo otro canal donde subo dibujos de speedarts pero son un batallar ahm grabar porque literal cuando los subo a kinemaster porque yo edito en kinemaster pero los videos normales ay perdón los otros ya los ehm edito en AlicMotion de hecho hice un tutorial de como como editar en AlicMotion eh tuve 50 visitas eh pero la verdad es que si me decaí un poco por eso pero dije da igual o sea tampoco es como que mucha gente le vaya a importar porque estoy seguro que la mayoría de los que ven mi contenido simplemente quieren deleitarse con los edits que hago no creo que muchas personas estén interesadas en aprender y lo hice porque por eso mismo por las horas de reproducción y no sé ay seguramente estoy hablando demasiado bajo y no me gusta porque tengo que subir el volumen y luego parece que estoy hablando acá sin vida acá todo raro pero es porque me daba vergüenza al principio ahorita ya no tanto tengo la puerta cerrada y no quiero despertar a nadie de los que vi en mi casa es bastante pequeña la verdad eh pero es cómoda y aquí ya estaba acabando el edit como pueden ver hizo Pixar para los efectos al final ya no más le juego con el contraste y brillo etc y miren aquí ya como están viendo el contraste y brillo ya terminé el edit aquí y pues aquí los voy a dejar ya en grande eh tengo instagram para los que no sepan el instagram es arroba x barra baja cuatro barra baja eh ay ay no sé lo tengo ahí en la descripción es que está muy complicado decirlo porque tiene muchas barra bajas pero básicamente es arroba sanax pero en vez de a son cuatros y entre cada letra hay un barra baja está en la descripción por si jeje no entendieron ni pico de lo que acabo de decir am qué les pareció el edit está muy bonito la verdad y tardé media hora creo que en hacerlo o más tal vez 25 minutos eh lo subo a instagram era lo que iba lo subo a instagram muchas personas creo que no saben que tengo instagram o tal vez sí y les da igual o no tienen instagram porque muchas personas no tienen instagram y como la mayoría de las personas que me ven son de méxico y yo soy de méxico en méxico casi las personas no llegan a tener instagram o si lo tienen ni siquiera lo usan como twitter el twitter la verdad es que twitter es una caca está lleno de toxicidad pero bueno yo creo que ya ya es hora de que me venga cayendo un poco el hocico porque la verdad ya no sé ni siquiera como hable por tanto tiempo y ya me está dando mucho calor y voy a tener que prender el aire no quiero sudar porque en tiempo de calor sudar no es muy bonito obviamente y de noche al menos de noche está un poquito más frío porque pues no está el sol no pero bueno esto ya ha sido todo adiós guapos